¡Eso, muchachos! ¡Eso! Quiero que se sienta el ánimo, porque el lunes siempre es bajón. Es bajón. Pero, ¿cómo se oye, muchachos? ¡Bien! Mira, mira a Daniel el travieso. Pásale, Daniel, pásale. Daniel el travieso. Ahorita consíguete tu micrófono, mi rey, porque te voy a entrevistar. ¡Ay, salió bien! Quiero ver, quiero ver. Ve por tu micrófono, Daniel, primero. Oigan, muchachos, vamos a cocinar algo diferente, sabroso, delicioso hoy, porque les voy a hacer una pastita. Ahorita que está haciendo medio frío, sí, ¿cómo les caería algo calientito, muchachos? ¿No? ¿Algo calientito? A ver, Chupón, ¿cómo te caería algo calientito aquí en la panza? ¿A poco no? Bien rico. Ahorita todo el mundo está muriendo. Les voy a hacer una pastita como esta, muchachos. ¿Cómo le podemos decir esta pasta? ¿Pluma? ¿Una pluma? ¿Qué tal les hacemos a una pluma con una salsa de champiñones? Bien sabrosa y deliciosa. Les voy a los ingredientes sabrosos y deliciosos a la voz de ella. Ahí está. Necesitamos esta pastita, la que más te guste, pero ahorita agarramos pluma. Pasta chicle. ¿Con qué? ¿Pasta qué? Con chicle. Ay, cálmense, pasta con chicle. Pasta, nada más. Chapiñones, mantequilla, crema espesa, caldo de pollo, queso parmesano ralladito, perejil fresco, cebollín fresco, ojo picado, sal al gusto, pimienta negra al gusto y un toquemol de aceite de oliva, muchachos. Así de fácil, así de sencillo. Esta sí vamos a tener hasta chance de echar cotorrio, porque se hace bien rápido, muchachos. Se hace bien rápido. Lo primero que vamos a hacer es nuestra olla bien calientita, ¿ok? Haces tu pasta normalmente, ya sabes, y después, para que no se siga cociendo, la metes al refri. Hay gente que le pone hielo, hay quien dice que no. Ya saben que entre chefs, somos bien mañosos, somos bien mañosos, ¿ok? Entonces, vamos a subirle a este cotorrio, muchachos, que esté bien caliente. Y lo primero que vamos a hacer es, así como el huevo o la gallina, ¿qué es primero, muchachos? ¿La mantequilla o el aceite? La mantequilla. La mantequilla. Ahora, no, ¿qué pasó? Primero se pone mantequilla, muchachos, pero aguado porque se nos puede quemar. Para que no se queme, ahora sí el aceite, ¿sí o no, Juanito? Sí. Un poquito de aceite, hacemos la mezcolanza, porque se quema rápido, muchachos. ¿Y ahora por qué andan tan apagados? Quiero saber una cosa, muchachos. ¿Por qué no está la maritza en foro? ¿Alguien sabe dónde está? No. ¿Qué tal? ¿Ahorita está? Hola. Oye, a hora de estar. Hola, chicos. El día de hoy, ¿en serio no he visto la maritza? ¿Pero está bien? Sí. Ah, ¿se fue a injertar? Que se fue a hacer injerto, no sabemos de qué, pero se fue a injertar, muchachos. ¿Mandé? ¿Se enfermó de la panza? ¿Me están diciendo ahí arriba? ¿En serio? De algo que comió. ¡Mala madre! ¡Qué bueno! Porque siempre se roba toda la comida. Lo que acabamos de poner es un poquito de aceite de oliva, un poquito de mantequilla. Le pusimos ajito, muchachos. Le pusimos ya los champiñones, ya limpios y todo, y los vamos a zancochar. ¿Se dice así? Huele... Mira, ¿quiere cuadro? Acércate de oler. ¡Por allá! ¡Quiere cuadro! Mirale. A ver, ahí te va, Pachito. ¡Ah, sí! ¡Ah, me están preguntando allá arriba en cabina que cómo se dice zancochar en francés. San coche. San coche. San coche del cabo. San coche. San coche. Oigan, ya tenemos aquí. Vamos a esperar que esté bien caliente para que se empiecen a amalgamar lo que vienen siendo los ingredientes. Mientras, le podemos ir poniendo... Es que esto es de tiempo, muchachos. ¡Ay, mira qué divino! ¡Me lo como! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita está! Está bien bonita. Oigan, le vamos a poner un poquito de chorrito de lo que viene siendo salsa de vegetales. No salsa, caldo, caldo, caldo. Este caldo lo podemos hacer... ¿Quién lo dice, Canelo? ¿O quién lo dijo? Alfredo Palacios. ¿Quién? Baby Face. ¿Quién? Lo podemos hacer con caldo de pollo, con caldito de carne o con lo que tú quieras. ¿Ok? Vamos a ponerle un poquito de crema. Un poquito de crema, no toda, ¿eh? Con estilo, muchachos. ¿Qué estilo es este, Charlie? Este es estilo, sale el sol. ¿Ok? No toda, no toda. ¿Guardamos un poquito? Toda. Tranquilos, muchachos. Le vamos a poner un poquito de cilantro, un poquitito, porque después... Digo, este es perejil, muchachos. Es que es lunes. Tranquil, tranquilos. Ahora, que si ustedes chuparon el fin de semana, muchachos, ya andan medio cruz azules y no pueden cortar así lo que viene siendo, lo que podemos hacer es ponerle un poquito de vino blanco, un toquecito de vino blanco. Pero ese es más gourmet. ¿Dónde está el chupón? ¿No veo el chupón? Ah, ya la de ver vomitando, sí, sí. Seguro lo vomitó, muchachos. Oigan, qué sabroso está. Ahora, lo que queremos aquí es que a fuego, este, ni alto ni medio, ¿cómo le decimos? Medio alto, allá. Este, para que se empiece como que a espesar un poquito, ¿ok, muchachos? Vamos a rallarle un poquito de quesito parmesano para que empiece a machinar. Le vamos a poner, a mí se me antojan esta, ¿tí, Juanito? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, muchachos. Mira, la verdad, yo siempre quise pues ser banda, portarme chido con ustedes, muchachos. Este, ahora sí que hasta me rebaje a tu nivel, mi rey. Lo que es, lo que es. Pero todos los días me preguntan, ahora me voy a montar a caballo, voy andando ahí por el cerro y se me acerca una señora y me dice, ya no te pases de lanza con la marisa, la marisa aparte, con la marisa, ya, o sea, les hago un daño, mi rey, porque ya salen acá inflados, bueno, tú ya no te vayas a inflar más, pero salen inflados, mi rey, o sea, pierden el piso, el candelo ya lleve inflado aquí, pero, ¿cuánto falta, muchachos? ¿O qué? Cuatro minutitos todavía, hombre. ¿Qué le ha pasado a la marisa? ¿Alguien tiene el teléfono de la marisa? A ver, échelo. A ver, quítale el teléfono a la marisa, ¿no lo tienen allá, muchachos? Consíguemelo, Carlita. A ver, me la están consiguiendo, muchachos. Ah, qué rico huele esto, el Woody. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Les digo que hoy es lunes, estamos tranquilones, no hay que echar tanto chacoteo, muchachos. Es por la onda navideña. Ahí está, le ponemos un poquito de pimienta. Ya tendrá, ándale Marita, pásenme el teléfono a la marisa. A ver. Pa, 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 ahí está. Vamos a esperar. Oigan, ya la pura combinación de la quermita con el ajo y el quesito ya está haciendo la diferencia en este platillo. Se ve que está buenazo y vamos a ponerle la pastita, muchachos. Vamos a ponerle la pastita y al final cerramos con broche de oro y le vamos a seguir poniendo un poquito más de quesito parmesano. Pero esta pasta es rapidísima, la puedes hacer con la pasta que tú quieras. Hay pastas integrales muy buenas, la pastita normal, en espagueti, en lo que tú quieras. ¿Verdad, Juan? Todo en lo que más te guste. Y a esta le podemos poner si quieren un poquito de carne, le podemos poner un poquito de pollo y la verdad que hace la diferencia. Y si te gusta, así como diría la marisa, chiloso, también le podemos poner unas semillitas de chile, le podemos poner tantito chipotle, lo que ustedes quieran, muchachos. La cocina es, la cocina es noble. A ver, Canelo, pásale olerla nada más. No, donate lo que ni se aparezca. Huelvele, mi rey. ¿Qué tal, papá? Ni tu moto esa que se prende de lejos. Ni tu moto. ¿Sí? Préstamelo. ¿Bueno? ¿Eh? Maritza. ¿Qué tal? ¿Cómo que qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Pues esperando, te estamos trabajando, mi rey. ¿Tú qué? ¿Dónde estás? No, me puse indispuesto de andar aquí saliendo de la clínica. ¿Me puse indispuesto? Oye, ¿qué es? ¿Se te picó una muela o qué tranza? ¿Dónde andas? ¿Una muela? No, digo que estoy aquí saliendo de la clínica. ¿Están sin atenderte? ¿Están sin atenderte? Están en el... ¿Qué tardan horas en atenderte? Pero, pues, si tú eres artista, hombre, ¿qué onda? ¿No dijiste? Lo que digas, pues, digo, yo soy influencer, ¿por qué no me meten a mí primero? ¿Cómo lo ven? Les digo que ya he perdido la... Oye, pues, este, te deberías de hacer una entrevista con la doctora. Ah, ¿cuál doctor? Hola, chicos, estamos aquí con la doctora de... Me está tirando la sección, ¿va? ¿Quieres? Mándale un saludo a tu público y nada más dinos de qué te sentiste mal. Saludos a todo el público que se está viendo, se está viendo mucho la acción de Charlie y, pues, ya sabes, la gente va a andar comiendo cosas afuera en la calle. ¿Dónde está la maritza? Qué bárbaro, Matzanot. Pues, bueno, aprovechate para cambiar la dentadura. Órale, maritza, me tiraste en la sección gacho, no te vuelvo a marcar, te lo juro. Adiós. Bárbaro, ¿no? En serio. Les digo que unos ya se inflan. ¿Sabes qué, Canelo? Ahora tú vas a ser mi consentido. Bájenelo. Bueno, el Andy Ruiz. El Andy Ruiz. Ay, Donatello. ¿Y tú qué onda, Donatello? ¿Cómo estás? Con hambre, con hambre. No se ve. No se hace salir caro, para mantenerte, Donatello. Que te quede rico, Charlie. ¿Verdad? Que ayer no me gustó. Ahí está. Aparte, el Donatello, ¿cómo que ayer, si ayer no te vi? ¿Qué pasó? Va a pensar el público, que qué. No lo niegues. No lo niegues. El Donatello, la neta, sí, sí lo vi ayer, porque lo traigo de mi seguridad. ¿Vieron qué seguro me siento, sabiendo que trae, quién sé qué trae ahí en el caparazón, y en los chacos y todo? No, hombre, bárbaro. Ahora sí, muchachos, vamos a emplatar. Vamos a servir. ¿Vean qué rápido se hizo? Le puedes poner más o menos quermita para que se haga más pastosito, como tú quieras. Y nada más. ¿Vean qué rico está, muchachos? Y le vamos a poner un poquito de... Ahí te va, este... Mi rey, ahí está. Y le vamos a poner un poquito de quesito ya para cerrar. Ahí está. Y acuérdense, como siempre les digo, muchachos, un toquemón de verde, un toquemóncito de verde. Y miren qué bonito quedó. ¡Háganlo, señores! Ahí está. Bien, se ha triturado. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.